Con cariño, con Francisco y Paula, ¡sales mi fin! Con cariño, con Francisco y Paula, ¡sales mi fin! Si descifrar la intensidad de los deseos, bajo mi signo, ¡sale! Y atrás de todos los deseos, bajo mi signo, ¡sale! Con cariño, con Francisco y Paula, ¡sale! ¡Soy aquí! Y ya ves que en ti, ¡sale! 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 ¿Dónde queda? Cada palabra, no sé si, ¡sale! ¿Dónde queda? ¡Sale! Y ya ves que en ti, mmm, ¡ dentalmente! Y ya ves que en ti, ¡sale! Y ya ves que en ti, ¡sale! Y ya ves que en ti, ¡sale! ¿Dónde queda? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!